Hoy vamos a tener un comienzo particular. La prueba de eliminación más difícil hasta el momento. No vamos a eliminar a uno, vamos a eliminar a dos participantes. Recibimos a Borja Blasque. Lo más importante para todo esto es que cariño, técnica y humildad. En ese orden, por favor. Vos vas a elegir el producto para cada uno de tus compañeros. Laura me va a reminicar. Lo sé. Se lo tomó en serio lo de apuntarlo a un competidor. Sí, sí, sí. Si hoy era eliminación, estoy seguro que te irías de acá. Si esto fuera chicle, saco burbujas. El jurado entonces nos anuncia Lomo a la Wellington. Lomo en el centro, masa de hojaldre en el exterior. Creo que si te concentrás, mirás fijo la carne y te dís que la vaca reviva, revive. ¡Gracias! 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 Participantes, bienvenidos nuevamente a las cocinas de Master Chef. 16 fueron los que comenzaron en estas cocinas. Hoy son 10. Hoy vamos a tener un comienzo particular. Vamos a tener una prueba donde vamos a evaluar el conocimiento culinario de cada uno y el que obtenga el mayor puntaje en esa prueba va a obtener un gran beneficio para la prueba siguiente. Les voy a pedir que todos se retiren del estudio y van a ir viniendo de a uno a poner a prueba sus conocimientos. Jo, te vas a quedar aquí. Les pido, por favor, comenzamos con Jo. Veo una sábana adelante con una mesa y algo evidentemente está debajo y no tengo la pálida idea de qué va a ser. Lo único que espero es que se debele rápido y empezar a cocinar porque para eso estamos. Bueno, Jo, aquí hay una serie de ingredientes, de productos, básicamente, y nos vas a tener que dar en 30 segundos la mayor cantidad de nombres de los que identifiques. ¿Qué es? Donato, por favor. Tiempo, Jo. Calamarete, lenguado, calamar, besugo, langostino. Tiempo. Tiempo. Muy bien. Has dicho cuatro correctos. Vamos con el próximo participante. Adelante, Luján, por favor. Solo con contacto visual, 30 segundos. Me tenés que identificar todos los productos de mar. Tiempo. Langostino, calamar, lenguado, besugo, calamaretis, mero. Estoy mandando fruta. Este plateado no lo acuerdo. Tiempo, Luján. Ok. Gracias. Cuatro aciertos. Pero ha sido más rápida que Jo antes del tiempo, así que Jo a tu lugar. Luján, quedas aquí como el mejor. Tiempo o cantidad de aciertos hasta ahora. Bueno. Vamos con el próximo participante. Adelante. Ya pasaron Jo y Luján. Es el turno de los demás participantes para saber quién tiene mayor conocimiento en esta prueba culinaria. Tiempo, ya. Calamar. Langostinos. Lenguado. Besugo. Todos los que identifiquen, decíle, 30 segundos. Sí, langostinos. No sé si porque soy bajita o qué, pero no puedo ver mucho los pescados. No me puedo acercar, ¿no? Tentáculos. ¿Tentáculos? Sabía que me iba a ir medio afloja en eso porque no tengo mucho conocimiento. Ay, ¿cómo se llama este? Langostinos, calamares, chipirones. Veremos quién sabe más. Langostino, calamar, lenguado, besugo, pulpo, pez limón. No, ahí no se va a hacer. Perfecto. Sol, por favor, al lugar de Pablo. Has tenido cinco aciertos, pero en menor tiempo. Pablo tenía cinco aciertos, pero tardó más. Así que, por ahora, la ganadora son vos. Calamar, langostinos, lenguado, esos son calamarettis o chipirones. Besugo. No, los demás no los fueron. Lenguado, besugo, langostinos, chipirones, algas, merluza. Me faltó por identificar los limones, el hielo, la bandeja. Calamar, lenguado, calamarettis. No. Pulpitos. Fui la anteúltima. Liza. Langostinos. Anchoa. Atún. O soy yo, o los jurados me dan un pelo por mí. Yo sentí eso en ese momento cuando se miraban todos. Como diciendo, uy, ¿sabe? Como que no daban ni dos mangos por mí. Tiempo para vos, Laura. Te pido, por favor, que ocupes el lugar de sol. Hasta aquí la mayor cantidad de aciertos. Seis. Pasó. Le pega porque tira también un poco al azar. Hasta acá el ganador. Pensé que era la peor. O la ganadora. Ahorita lo sorprendió. No pensaba que iba a hacer tanto de pescado. La verdad, no pensaba. La suestimé. Si me siento mal, no. Langostinos, calamares, lenguado, besugo. Juego muy mal a este juego. Yo soy malísimo para esto. Peja rey. Tiempo, Laureano. Gracias. Cuatro aciertos. La ganadora es Laura. Te pido, por favor, que vayas a tu lugar. Laura ha tenido la mayor cantidad de aciertos. Acierta seis. A poco es que asaltó todo. La cosa es que restauramos un fiasco. Muy bien, Laura. Sos la ganadora de esta prueba de conocimientos culinarios. Por eso vas a tener un beneficio. Ya te vas a enterar cuál es. Esto es solamente una parte de la gran familia, de la grande cantidad de producto que el mar nos ofrece para cocinar. El pescado es delicioso siempre y cuando lo preparan bien. Entonces, hoy, cuando vayan al almacén, les pido, por favor, que sean un poco más creativos y un poco más audaz. Pero para hablar de pescados, nada mejor que convocar a un jefe español. Está en Argentina hace 11 años. Ustedes lo conocerán por su programa de televisión. Recibimos a Borja Blasquez. Adelante. No puedo creer que está Borja Blasquez acá. Un placer, Cris, como siempre. Es uno de los chefs que más respeto, que me encanta, sobre todo si es pescado. Germán. Hola. Un lujo. Gracias. Muchas gracias. Le quiero felicitar que es un maestro. ¿Qué tal? Muy buenas a todos. ¿Cómo están? Un placer estar aquí con todos vosotros. Tenemos un plan hoy muy especial. Productos del mar. Productos muy nobles, muy dignos, muy valiosos. Que tienen, como todo en la cocina, como ya han ido aprendiendo, características puntuales a tener en cuenta. Todos los pescados se van a poder cocinar de las siguientes maneras. Sartén o plancha. Fritura. Horno. Escabeche. Papillot. Ceviche. Etcétera. Los tiempos de cocción son cortos. Un pescado de no más de dos dedos no tiene más de cuatro minutos de cocción. Un pescado de tres o más de dos tiene un inicio de cocción en plancha para tostar y un término de cocción en el horno. Espero que tengan mucha suerte y lo más importante para todo esto es que cariño, técnica y humildad. En ese orden, por favor. Muchas gracias, Borja, por tus palabras. Te invito a que te ubiques con nuestro jurado. Gracias. Muchas gracias. Donde gustes. Ya saben que la prueba es pescado. Ya saben y sabemos todos que la ganadora fue Laura la que mayor cantidad de productos se identificó y ella obtiene un beneficio por haber ganado. La primera parte de ese beneficio, Laura, es que vos vas a elegir el pescado que vos vas a cocinar. Es la ventaja de elegir para lucirte. Vamos con la corvina. Muy bien. Elegí la corvina porque es la que siempre íbamos a pescar y es la que hacía mi abuelo a la parrilla. La segunda parte de este beneficio, teniendo en cuenta y claro que esto es una competencia, es que ahora vos vas a elegir el producto para cada uno de tus compañeros. Ahora el tema es ver cómo lo juega, ¿no? Qué tipo de jugadora es. ¿Qué puede cocinar Jo? Lenguado. Lenguado para Jo, por favor. Hola, lenguado. Luján, por favor. ¿Qué va a cocinar Luján? Trucha. La trucha para Luján. Vamos con Laureano. Ojalá que no me toque la palometa. Te lo juro que pensé, ojalá que no me toque la palometa. Palometa. Palometa, Laureano. ¿Y qué me tocó? La palometa. Yo sabía que la palometa era el peor pescado que podía haber. Es más, no se puede comer palometa. Se lo tomó en serio lo de apuntarlo a un competidor. Sí, sí, sí. No me pedían que compita. O es una hija de p*** o confía en que puedo llevar a cabo un plato coherente con un pescado totalmente descartado. Pablo, por favor. Lisa. Lisa, para vos. Juan, adelante. Te subo. ¿Qué va a cocinar María Sol, Laura? Pulpito. Pulpito. Raida. Ese calamar de m*** está ahí y sé que me está esperando. Me está esperando y Laura me va re mil c***. Lo sé. Calamar. Calamar. Yo sabía. Me quería c***. Yo hubiese hecho lo mismo, pero con un poquitito más de estilo. No te voy a dar el calamar y me voy a estar riendo en tu cara. Todos lo tomaron como que se lo volvía a dar a Gaia para que la saquen. No. Como la vuelta que la sacaron, la sacaban por el calamar. Ella prendió. Gaia viene en eliminación con un calamar. Se supone que en dos semanas que estuvo eliminada se habrá cobrado kilos de calamar y habrá probado todas las opciones que salga bien. Natalí, por favor. Anchoa. La anchoa. Para Natalí. Elba, por favor. Ya viene por sus langostinos. Cada uno tiene asignado el producto de mar que va a ser el protagonista de su plato. Ahora hay que buscar con qué acompañarlo. Tenemos dos minutos para entrar al mercado. Tiempo. ¡Vamos! Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Piensen en lo que nos dijo el jurado también. Sorprender. Arriesgar. No vayan a lo clásico. Estamos en un momento del ciclo donde hay que ser audaz 30 segundos 5 4 3 2 1 Tiempo ¿Estamos preparados? Sí Una hora, 60 minutos 3, 2, 1 ¡A cocinar! Los participantes empezaron por filetear y cortar los pescados El poco tiempo y la inexperiencia en el manejo del cuchillo les puede jugar una mala pasada Nunca había fileteado una trucha, había fileteado otros pescados, pero no una trucha Y tenía muchas espinas Así que de la hora que tuve, pasé los primeros 20 minutos sacando espinas En el medio de la prueba fileteé el pescado y el dedo Y la verdad que me hice un corte bastante feo Lo primero que hice fue abrir el pescado En vez de tener un cuchillito chiquitito fileteador, tenía una cuchilla así que cortaba Y me rebané el dedo, pero me lo saqué mal ¿Veis alguno de estos pecados que para un novato es más difícil de otro? Pues mira, de repente la lisa es un pescado que no creo que hayan consumido mucho en general Porque no se consume tanto Pero si se olvidan de eso y aplican una cocción tranquila como plancha, fritura, etcétera Yo creo que van a lograr un buen producto La chica que está con los langostinos Elba Parecía que estaba como quitando la parte de los nervios de dentro Como si quisiera dejarlo recto y que no se encorve O estaba limpiándolo sin saber de alguna manera La chica que ganó la obra Nos ha planeado todos que sepa tanto de pesca No teníamos esta visión de ella como conocer el pescado Pero la elección de cada pescado por sus participantes Como llaman la competencia, es muy interesante Lo suelo repartiendo estratégicamente Los jueces, junto a Borja Blasquez, nuestro invitado de honor Comienzan a recorrer las estaciones para brindarles a los participantes Sus consejos y evacuar sus dudas Tenemos a Laura, Laura, la que más cantidad de pescado acertó Nosotros nos quedamos todos realmente sorprendidos Bien Una curiosidad, elijiste lo pescado así al azar Algunos sí, otros no Me decían que compita y empecé a comer Muy bien, muy bien Vamos al plato de hoy Tenemos unos ajíes, una batata y esta corvina Yo la voy a hacer rellena, en este caso tapada Por eso le abrí acá Ok Porque tengo miedo, se desarma mucho Le voy a poner los morrones Así va a ir con nueces adentro Este va a ser el jamón Bueno, el relleno es una opción de relleno Normalmente cuando rellenamos Solemos tratar de que no tenga la espina directamente Se te va a complicar un poco a la hora de emplatarlo A la hora de cortar, emplatar, etcétera Labriano, ¿qué tenemos por acá? Palometa Va entera La voy a grillar un poco y terminarla al horno en un colchón ¿La limpiaste? ¿Sabes qué tal es? Sí, está limpia de... Limpia de... Sí, sí, sí La palometa representa un verdadero desafío para un cocinero Porque es seco, es magro, es flaquito, es chiquito Qué regalote hizo su compañera, ¿no? Sí, hermosa, la quiero tanto A Labriano lo maté Y es más, le dije, te maté pero a propósito Porque sé que vos vas a remontar esta palometa ¿Puedes decir que lo hizo a propósito? Yo digo que lo hizo a propósito porque empezamos a ser todos muy malos acá Es un elogio, ¿no? Te crea una gran competencia Ya ves Hay algunos que se sienten en desventaja y están obligados a improvisar Gaia no está contenta con la variedad que Laura le asignó Ya que en otra oportunidad el calamar la dejó fuera de Masterchef Gaia El ritornato, el calamar Gaia, calamar, calamar, Gaia Nos odiamos Ha vuelto el calamar en la cocina de Gaia Me encanta ¿Te acuerdas? Sí ¿Seguro? Yo me acuerdo Yo también me acuerdo ¿Cómo se llama tu plato? Risotto almero di sepia ¿Chiclet almero di sepia o chicle nada más? Gaia, tienes que dejar la cocina de Masterchef No voy a hacer calamares rellenosos Si no explota el relleno, explota el calamar Si no explota el calamar, la explotaría Laura ¿De qué va a hacer el relleno? Pan, hidratado, le voy a poner queso, huevos, tomates, ajo Y los tentáculos del calamar salteados con un poco de cebolla Ahí, perfecto ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Nosotros? ¿Bien? ¿Si tú bien? ¿Vecinos vos? ¿Cómo estás? Un poco nerviosa Quiero reivindicarme después del último plato de pescado que quiero probar Por supuesto que no lo olvido Nadie no lo olvidó No, yo tampoco Me están pidiendo que coma esto ¿Te animás a comerlo? Pon ahí cuentas nuevas ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Trucha? Me tocó trucha que me dio Laura Esta era una trucha gigante que claramente no se podía servir abierta al medio una porción individual Había que porcionarla Planteé una crema de palta con un poquito de jengibre Hasta de preparar, sí Sí, sí, ya está lista, tiene un poquito de jengibre, apenitas de lima Fuerza Gracias, Cristóbal Bueno, Sol Muy bien Hola, Sol, ¿qué tal Sol? ¿Cómo estás? Bien No me siento segura porque sé que aparte del calamar, el pulpo es una de las cocciones más difíciles Yo el pulpo de la forma, lo hice una sola vez, pero como se dice, lo asusto tres veces para que se lo rolle Es un pulpito Pulpito Sí, pulpito 15 o 20 minutos, ¿está bien? Un poquito menos Tienes varios tamaños, así que calculale los tiempos en base a este tamaño, 10 minutos, calculale el tamaño y el tiempo a lo demás La sorpresa sin sorpresa es Laureano Está haciendo maravillas, pienso yo Muy bien, muy bien Igual es si le sale, porque el plan es perfecto María Luján está bastante bien con la trucha Está haciendo una crema de palta Y una salsa agridulce de maracuyá Yo creo que hoy comemos bien Muy bien, ragazzi, ya pasaron 30 minutos Estoy muy contenta con los langostinos porque la verdad nunca los cociné Y hoy, de cierta manera, apliqué todo lo que estuve aprendiendo en el transcurso MasterChef Y nada, espero que este desafío me ayude a seguir y que salgan ricos ¿Me puedo hacer una pregunta, Borja? Vale El pescado que me tocó a mí, que es anchoa ¿Se puede comer crudo y curado? Por poder se puede ¿Se puede? Por poder se puede, sí, sí Necesito hacerlo grillado con algunas verduras así Una mezcla de verduras raras Tipo albóndiga y tipo tarta ¿Ves bien? Ok, sí, perfecto ¿Pero tarta va? Sí, sí, sí Yo nunca lo probé Sí, desde luego que sí El intercambio que tuvimos ahí, yo me sentí como contenta Sentí como que fue una buena devolución y me sentí como confiada Pablito ¿Cómo estás? ¿Qué hacemos? Voy a hacer una lisa con una vinagreta de alcaparras y un salteo de dulce colorado, papas, chau chas y boc chau ¿A quién le robaste la receta esta? La prendí de un cocinero americano Julio ha decidido una receta mía, tened cuidado Ah, sí Sí, pensé lo mismo ¿Cuándo lo vas a cocinar esto? Lo voy a cocinar faltando ocho minutos para que descanse un poquito ¿Estuvo todo el tiempo afuera? ¿Sin hielo? Sí Cuidado con eso Sí, gracias, chef Lo voy a cocinar poco, nada, así Señores, cinco minutos, es el tiempo que les queda Ay, líder No lo puedo cortar Me dijo que no lo iba a poder cortar Se te va a complicar un poco a la hora de emplatarlo, ¿no? A la hora de cortar, emplatar, etcétera Falta muy pocos minutos Si no comienzan a emplatar ya, corren el riesgo de no terminar Participantes, atención Le queda un minuto para terminar su plato y hacer los últimos detalles de la presentación Atentos participantes Últimos cinco Cuatro Tres Dos Uno Manos arriba Ahora los jueces Junto a nuestro invitado Borja Blasquez Pasarán por las estaciones para degustar todas las preparaciones Y luego se pondrán de acuerdo para decidir quién cocinó el mejor y el peor plato de la prueba ¿Qué salsa es? Es una salsa a base de cebolla, morrón, tomate Le puse menta y pimentón Y esta es la salsita que tiene Ay, cachete ¿Eso que era como pescado? Para recordar Anchová Anchová ¿Entonces qué es eso? Es un calamar relleno Sí Tiene miga de pan que está hidratada Tiene panko Sí, está, está muy bonito Claro, está muy bien Bueno Esto es una crema de palta con un poquito de jengibre ¿Qué pescado era? Lenguado Lenguado Bueno, interesante Muy bien, participantes Ahora el jurado va a deliberar Y luego van a llamar aquí a los platos que más les haya llamado la atención Para bien o para mal Lo que vimos hasta ahora Elba, muy bueno Es un asociado de morrones, pimientos Todo lo que probamos nosotros estaba muy bien Muy interesante Sí De lo que probamos nosotros, lo más interesante fue El anchoa de las dos chicas del fondo El anchoa de langostina Para mí es el día de la mejor cocina al mundo Me quiero llamar Muy bien, participantes El jurado ha terminado de deliberar Ya vamos a conocer el resultado De esa deliberación Pero antes que nada le pido a nuestro invitado De honor, a nuestro invitado de lujo Borja Blasque Por favor Vale Vas a elegir el mejor plato Todo tuyo Perfecto A todos os quiero decir que habéis cocinado muy bien El punto de cocción del 95% de los platos estaba impecable Y como tengo que elegir un plato ganador Tengo que elegirlo ya Y es el de Luján Felicidades Muy bien Gracias Fue muy emocionante que Borja me elija mejor plato Porque honestamente tenía fe en mi plato Pero que te lo reafirme una persona que admirás Lleva la victoria a otro nivel Muchas gracias No, por favor, un placer Sí Gracias Gracias a vos Por favor Luján, por favor, al balcón Ha sido elegido tu plato como el mejor plato Quiero agradecerte enormemente, Borja, la visita Gracias Despedirte con un fuerte aplauso y agradecerte tu participación en Masterchef Y se acerque Gaia con su plato Te lo rellenaste, me dijiste Formate seco, miga de pan hidratada, panko, los tentáculos del calamar y queso ¿Cuánto tiempo lo cocinaste? Seis minutos ¿Seis minutos? Esto ya lo viví, esto ya lo viví, ya lo viví, lo viví, lo viví, lo viví, lo viví Tres y tres ¿Qué boludo, boludo? Uy, perdón ¿Pero qué? No podés Otra vez lo mismo Sigo masticando, ¿sabes por qué? Está crudo Si esto fuera chicle, saco burbujas Estoy más cocida que el calamar hoy ¿Ves ese hilo de sangre acá? Sí, pensé que era piel O piel, llévalo como quieras Eso me dice una sola cosa Sin probarlo, viéndolo Es que tu plato no solo no está logrado Sino que no entiendo Cómo llegaste a este nivel de la competencia Con un plato tan mal logrado Si era eliminación Estoy seguro que te irías de acá Lo sé ¿Puedes acercarte un poquito? Mirame Y decime la verdad de lo que estás comiendo ¿Podés masticarlo? Está crudo Se complica, ¿no? Que no se me vaya a cruzar nadie en el camino Podrán ser compañeros Pero yo acá no conozco más a nadie Pablo, por favor, adelante Me siento confiado Siento que estoy dejando un buen plato Y visualmente me parece De los más lindos que preparé hasta ahora Se ve como me gusta Darte como un palo cuando haces las cosas, ¿no? Sí, jefe Pero cuando lo haces bien Hay que decírtelo Me gusta la combinación Me convence que estás mejorando Y que escuchaste las críticas Y supiste aplicarla a tu plato Gracias, jefe El pescado está muy bien Papines, chorizos Pak Choi La combinación es arriesgada Pero funciona Muchas gracias Te felicito Muchas gracias Podés ir al balcón Muchas gracias Hace tiempo que no estaba entre los platos elegidos Y me pone contento de volver a estar ahí Sol, adelante, por favor No estoy tan contenta con el emplatado Pero ya está No tengo tiempo para cambiarlo El pulpo está duro Las aceitunas están muy saladas El plato está demasiado seco El puré es seco Y el pulpo está mal cocido Finalmente te queda todo un plato que es seco Casi Muy difícil de comer ¿Por qué lo picaste? No sé La vez que lo hago Y siempre voy a picar ¿La primera vez? No, es la segunda vez que lo hago Está crudo Escúchame ¿Vos te acuerdas de la maria sol? Con el huevo poche Con el repollito de Bruselas Su salsa ¿Te acuerdas de esta maria sol? ¿Y dónde está? Acá no está Yo necesito que te acuerdes de la alegría que tenías cuando llegaste acá Y volver a sentir la alegría yo en probar tus platos ¿Me entiendes? Olvídate de todo lo demás Esa es la que necesito Esa es la maria sol Que todos queremos ver No así Bueno Volvé a tu lugar en la cocina No quiero llorar más porque voy a ser la llorona del programa No me gusta fracasar, es la verdad Elba, por favor, acércate con tu plato Esto es lo que más me interesa ¿Tu salsa era con ajíes? Sí, cebolla, menta, pimentón y tomate Prequísima la salsa, la presentación O sobre todo, muy bien cocinado el langostín Felicito Gracias ¿Por qué esta combinación de sabores? ¿Por qué lo hiciste así? ¿Por qué pensaste en pimentón? Porque me gusta el pescado con pimentón Laurel que no encontré Y menta, en realidad Y como la salsa vique era muy líquida Quería darle ese toque crocante Con las nueces Sé que estás buscando que te debes sos Pero no puedo, si no se van a poner celosos Lo simple Te hace cada vez mejor Tu combinación de sabor funciona Es simple Eso gusta a la gente Te felicito Muchas gracias Con mucha alegría te llevo a ir al balcón Por favor Muchas gracias En mi vida solamente comí dos veces langostinos Una vez en mi casa que ya vinieron limpios Y hoy que aproveché para probar cómo salieron Y me encantaron Laurel, por favor Quiero decir que este plato se lo dedico a mi papá Que me daba de comer este pez así entero cuando era chico Y siempre lo detesté hasta que le tome el gusto La verdad es que la palometa me retrotrae a un momento de mi infancia muy específico Una persona de mi vida bastante específica Que sería mi papá Que es la persona que menos cree en mí como cocinero En todo el universo ¿Y cuando ahora te lo eligió? ¿Qué pensaste? Me acordé de él No tengo una buena relación Así que se lo... Que lo mira por TV Perdón, perdón, perdón Volvemos de cero Sí Perdón ¿No tenés buena relación? No, no tengo buena relación Pero la palometa es mi viejo Casi que lo metí al horno Mi papá no piensa que yo debería estar acá Esa es la realidad Tampoco piensa que puedo llegar demasiado lejos Y uno de mis objetivos en la vida es demostrarle que eso es mentira Te he visto en mejor estado Dejá de pensar en tu viejo y volvamos a Masterchef, por favor Ok Yo para un papá así hubo elegido un plato un poco más grande Sí, no encontré ninguno Bueno, para poner todo esto Estoy chequeando nada más Un punto de cocción, ¿sí? Se nota mucho que no considero a ese animal Un animal digno de ser servido Apenas con una sacita de tomate O apenas con un poco de limón Necesito amortajarlo Cubrirlo de cosas Es un plato difícil para comer Es lo que un cociner no tiene que pensarlo, ¿sí? El gusto está, pero está mal combinado, yo creo Laura Germán Bueno, de los pescados que había para elegir La verdad que es el que yo no hubiera querido que me toque Porque es muy difícil de cocinar Así que primero creo que le tenés que agradecer a Laura Por haberlo elegido por vos Sí ¿Querés decirle algo? Gracias Gracias por el pescado Y gracias por hacerme acordar de mi papá A mi papá Gracias, Diosa El couscous está completamente de mazo Y está demasiado aguado No tiene sabor a nada Con menos ingredientes hubiera quedado mucho mejor Gracias, Jeff Listo No hay tutía No hay forma de volver atrás con eso Laureano finalmente vuelve a su estación Muy pocos participantes lograron convencer al jurado Y la mayoría está en la prueba de eliminación Bueno chicos, felicitaciones porque hoy trabajaron bastante bien Pero no fue suficiente Por esto que el resto de ustedes Junto con Laureano, Gaia y María Sol Van a ir a la prueba de eliminación Otra eliminación para el abrianito No me gusta para nada Y me bajoleo, la verdad Que me bajoleo La quinta eliminación consecutiva a la que voy Y no está bueno para nada pasar tanto nervio Tanto estrés Muy bien, participantes Prueba de eliminación Tengo miedo porque ya somos pocos Vengo mal Una eliminación muy especial ¿De qué se trata? Hoy le toca un plato con historia Dice que este plato tiene casi 100 años ¿Por qué? Porque fue dedicado al gran duca de Wellington Que fue la persona que derrotó a Napoleón en Waterloo El jurado entonces nos anuncia lomo a la Wellington ¿Lomo qué? Lomo Wellington En mi vida había visto el lomo Wellington O Wellington, no sé Ante la duda y la falta de una receta por escrito Cada cocinero prepara su propia versión Pero atención Mucho cuidado A las bases Y a las técnicas correctas Acá tenemos una versión Para que ustedes puedan inspirar Y ver de qué se trata Y tratar de reproducirlo Lo más fielmente posible El lomo Wellington Es uno de los grandes clásicos de la cocina Y es un gran desafío para los participantes Solo se puede percibir el punto de cocción Tanto de la masa como de la carne Cuando se corta Por eso es muy importante Que el hojaldre no quede crudo Y el lomo esté en su punto justo Fíjense el punto de cocción Tiene la temperatura correcta en el centro Esto es importantísimo Y por supuesto la cocción De la masa hojaldre Que está afuera Lomo en el centro Masa de hojaldre en el exterior Y entre el hojaldre y el lomo Que es lo que Hay una duxelle De hongos Yalot Otra aromática Que tiene que usted Por supuesto cocinar aparte Para envolverlo Entre la capa de hojaldre Y el lomo Lo primero en lo que pienso Es mi primer libro de cocina De Ketty de Pirolo Que tiene esa receta clásica Y me tengo fe Es algo re difícil de hacer Que solo los super grandes Lo hacen realmente Y lo sirven como plato En sus restaurantes Con todos los ingredientes Que tienen sus mesas Van a tener que hacer entonces El lomo La salsa Y su guarnición El relleno tiene que estar frío La masa tiene que estar fría Y el punto de la carne Tiene que ser perfecto Parece que es un desafío En el que Es muy Muy fácil Fallar Hoy Tenemos la prueba de eliminación Más difícil hasta el momento No vamos a eliminar a uno Vamos a eliminar A dos Participantes Lomo Wellington Eliminación Y encima se van dos Peor imposible Difícil prueba de eliminación Lomo Wellington Hoy Dos de ustedes Abandonan La cocina de Masterchef Doble eliminación Lomo Wellington ¿Preparados para arrancar? Sí Tres Dos Uno A cocinar El reloj se puso en marcha Tienen 90 minutos Para realizar el plato Esta es una de las pruebas Más complicadas de la competencia Por eso Ya tienen en sus estaciones La masa de hojaldre hecha Y la receta para seguir Todos los pasos Comienza El gran desafío La doble eliminación Mucha gracia No me causa Pero no me voy a poner nervioso Porque me juega Me juega en contra Así que Hoy no me voy Aunque sean dos que se vayan Yo no me voy Que se vayan dos Es una sorpresa bastante grande Sobre todo Que nos avisan justo En la prueba de eliminación Soy medio de ofuerza Con el lomo Me pasa que nunca lo hice Ni sé cómo se hace Ni nada Así que Estoy bastante Asustado Yo sé que ya lo dije Pero Qué alegría que estamos Parando Sí, vale Lo voy a decir 27 veces Pero no Porque No puedo creer El objetivo Cuando empiezo A hacer la receta Lo primero que hago Es limpiar Bien el lomo Muy bien De acá Viendo a Juan Limpiar la carne Sí, sí, sí Yo los veo muy bien Los veo mejor que nunca Me parece que hoy Podemos tener una sorpresa Mariasa la veo muy bien Lo que no entiendo Es Laureano Que deja su masa Ojaldrada Afuera Al calor Todavía no lo puso No Al frío Se va a ablandar mucho Le va a ser muy difícil Trabajarla No, no sé Es un peligro Cuando lo recibe Se le va a romper todo Me tengo fe Lo único que me preocupa Es la masa de hojaldre Que no es de fácil Manipulación Estoy sufriendo No puedo vivir así Gracias a vos ¿Cómo estás, Nathalie? Bien ¿Qué estás procesando? ¿Los hongos? Sí ¿Lo vas a poner en crudo? ¿Estás procesando los hongos? Sí ¿Por? Para hacer la de Uxel Va a quedar bien Vamos a ver La lo hiciste alguna vez ¿Seguro? ¿Sí? ¿Lo hiciste alguna vez? Sí, segura Yo sabía que no estaba haciendo Lo que hacía la receta Pero se lo vi a hacer A grandes chefs Y estaba convencida Que eso iba a quedar bien Va a quedar bien Bueno Confío que va a quedar bien Tenía toda la confesión que quieras La de Uxel se pica a cuchillo Ok ¿Eh? Ok Decido hacerlo procesado Porque lo iba a hacer muy rápido Y yo quería tener El tiempo adecuado Para hacer la parte Que para mí Es la más difícil Que es el sellado Y la cocción de la carne Y yo quería tener El tiempo necesario para eso ¿Cómo vamos maestro? Chef Voy a empezar a hacer La cebolla y la charola Para hacer la de Uxel Trabajado a cuchillo A cuchillo Bien, me gusta ¿Y la guarnición entonces? ¿Y la guarnición? Ahora voy a pensar La trabajando de a poquito Estoy trabajando de a poquito Está bien Si se va bien así La salsa que elegí Fue una salsa de mostaza Con un poquito de Jugo de lomo sellado Que combinan bien juntos Con una salsa ¿Qué vas a hacer? Cuéntame Voy a hacer unos espárragos Y unas chauchas gratinadas Y mi idea es hacer Un flan de chalot Un flan de chalot Mi idea es hacer Un flan de chalot Pero Tenemos una hora y media Y tengo un poco de miedo De no llegar Te veo bien Muchas gracias Si el tiempo te alcanza Vamos Entonces ¿Viste cómo llegaste? Hoy espero no correr tanto Gaya Esta es una jornada triste Per Gaya ¿Estás bien? Si Estoy concentrada hoy Bien ¿Qué vas a hacer de guarnición? Un cuscús Tenía la canasta cuscús Y después voy a hacer Una salsa Con Estaba entre los espárragos Y el hinojo Así que Pensá en los sabores Siempre Como se mezclan Mezclar en tu cabeza primero Antes de ir A la salsa No creo tener tantos vegetales Como para poder hacer otra cosa Así que voy a tratar De hacer un cuscús Que pueda avinar Con esto Maestro Jó ¿Cómo vamos? Eh, bien Controlado Yo estoy re tranquilo No, no estás tranquilo No Te veo ahora con el cuchillo ¿Y la higiene? La higiene Ahora en ratito No, la higiene de eso Le digo El orden de limpieza De una yalot Tiene una razón de ser Sí, sí, sí Eso estuvo en contacto Con un montón de otros alimentos Y entonces De higiene Fundamental Elemental ¿Qué prolegidad tienes una dinamizada? Vas aprendiendo Me parece Voy aprendiendo Bueno, ¿qué guanición vas a hacer Con este Lomo Wellington? La verdad que no tenía ni idea Lo único que había hecho Es guardar tres champiñones Más grandes Dejé estos tres champiñones Me parece que los voy a hacer Rellenos Algo Tengo un arroz acá Tengo un poco de queso ¿Estás segura? Lomo con champiñones adentro Y champiñones rellenos afuera El champiñón no Iba a ser una salsa Totalmente difícil No, por eso Vos vas a rellenar estos champiñones Y los vas a poner de guanición En un lomo Que tiene champiñones adentro Sí, no Listo Pregunta nada más No Fíjate lo que tenés acá Tenés para jugar Sí, sí, sí ¿Voy a decir? Champiñón con champiñón Y la verdad que sí Tenía razón Laura Impresionante La pulcritud El lor en la mesa Elige Tabla perfecta Todo impecable El único error Creo Está siendo El lomo Wellington Que es un lomo como relleno Con una duxel de champiñones Sí Y le va a poner de guanición Unos champiñones rellenos Afuera Original con lomo Es un poco raro Pero probablemente la va a cambiar Como le hablamos Lo tiene que cambiar Cambié todo porque es verdad Arroz con arroz no va Entonces Hongos con hongos no va Voy a hacer unas zanahorias Con crema y queso Que va a ser una guanición No sé Y algo voy a inventar ¿Cómo está Calla ahora? Calla está preocupada Sabes que no tiene más cartuchos Está demasiado concentrada Pero está como asustada creo Dentro de lo que le tocó Eligió el cuscús Que me parece Sí Que no hay que usarlo Sí, tenía otra cosa Por ejemplo El cuscús Es de hidrato con hidrato No entiendo Cuidado Hoy vamos a hacer una esposa Con Juan Juan está haciendo Todo de manera perfecta Tradicional Juan funciona muy bien Con platos clásicos Acordate del rogel Que hizo un rogel perfecto Y me parece que con este Se conoce que de chico Ha aprendido a hacer cosas Muy clásicas Esta prueba está buena Está buena por el Por el picado De las cosas De la dulce Y todo eso Que quedó Creo que quedó bien Pero bueno Ya lo dirán Ya lo dirán los jueces Nunca más feliz De estar acá arriba Es una prueba muy difícil Es un plato complejo Donde Podés arruinarla En muchas cosas Muchos detalles Participantes Ya pasaron 45 minutos Si no ponen la carne Dentro de los próximos 10 minutos No va a estar lista Están en problemas Ahora voy a empezar A estirar el film Y ya voy A armar Para poder poner La carne en el horno Estoy en un momento De presión extrema Porque me tiene que haber Arrollado por el lejo Y parejo No me quiero ir ¿Dónde está tu carne? En el heredero Sí Ya está Ya está Estirame eso Y ya al horno Ya 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 Llega el momento De cubrir la carne Con el hojaldre Es una de las partes Más complicadas De la receta Porque la masa Es muy delicada Y puede arruinarse fácilmente La masa empieza a caerse Hacía mucho calor El horno 300 grados Las hornallas prendidas Trato de enrollar Y ya la masa Era algo insostenible Señores Una hora No veo carnes En el horno ¿Cómo van a hacer Para tener un tiempo cumplido Con la carne cocina En su punto justo? Ya al horno Ya al horno Natali ¿Sí? ¿Trata eso? No, no, no No lo terminé Le va a agregar Con los condimentos Quedó gordito ¿Cómo lo voy a sacar así Sobre la placa Al horno? Ahora lo voy a decorar Pero con Con el cuchillo Le voy a hacer marca Me gustó Me gustó Me gustó Y me veo que estoy Como un poco adelantada Y eso Me da Cierta tranquilidad En el sentido Que este atajo Que tome con la frontera La procesadora Me está funcionando ¿Es un desplasholot Para tu flan? Sí, pero No llego Ok ¿Combiaste la receta? Sí Una salsa Y un gratin De chauchas Y de Muy bien Aprende Te tenías así No, no, no A mí mi mamá Siempre me dijo Siempre hay alguien Que está peor que vos Ojeando un poco alrededor Noto que sí Que hay personas Que tienen problemas Con la guarnición Otros que todavía No saben muy bien Que van a hacer Si bien yo no tengo mucha confianza En cómo va a resultar Mi plato Me consuelo En la desgracia De los demás Es momento De actuar Con el dorso Y tu cuchillo Y eso se debe abrir Toda Ahí Y ahora que está haciendo Está cortando Tienes que marcar La masa Es un pan Eso me gusta No queda mucho tiempo Y pocos tienen El lomo en el horno Deben ponerlo a cocinar Rápidamente O la carne quedará cruda Pasan 15 minutos Abre el horno Mi lomo Toda la masa Caída Se veía todo el jamón Me agarró Una desesperación terrible Y dije Chau Me voy Sol ¿Qué está pasando? Ya está Se me deshizo todo en el horno ¿Qué pasó? Se me deshizo todo en el horno La masa ya estaba Muy blanda Y ya está ¿Pero enfriaste la masa Como tenés que enfriarla? Sí ¿Y dónde está? En el horno Ya se me deshizo todo ¿Se lo quemó? ¿Qué es eso? Se me pegó, dice Seguí cocinando No pares ahora Con un error de esos Todavía podés salvarlo Seguí adelante, ¿sí? Le hago caso Porque sé que la decisión Es de ellos Así que si él me dice eso Lo voy a seguir Obviamente Yo voy a pelear Con uñas y dientes Para no irme ¿Qué pasó con Marisol? El hojandre se le Le faltaba frío Y se le empezó a desarmar Arriba de la carne ¿Puedo comparar? No, pero puede haber otro pedo Sí Es una gran verdad Él no está nervioso Yo estoy re nerviosa ¿Vos? No, tengo hambre Ah, yo estoy re nerviosa Va a haber una gran sorpresa Me parece La hora La hora ya está lista Yo no estoy listo Atención Quedan solo 5 minutos Finalmente saco del horno Mi pieza No la veo perfecta Pero la veo Bien Excepto la sorpresa Que voy a tener Cuando lo abran Todo el resto Estoy bastante tranquila Señores Último minuto A emplazar Y ordenar por favor Últimos minutos 5 4 3 2 1 Manos arriba Hoy tenemos una doble eliminación Como corresponde a una prueba de eliminación El jurado Va a aprobar Todos los platos Y luego Va a tomar Su decisión Nathalie Avante Voy adelante Convencida En que No va a estar perfecto Pero que no va a estar mal Corta el lomo Lo abrió Y dije La c*** La c*** Me voy Pésimo No necesitaba ver a nadie más El mío estaba mal Audiencia Acabacada No necesitaba ver a nadie más Lo abro Lo abril Y slaughtered La c**** Y shootings ¡Gracias! 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 Natalie, sería muy triste matar a esta vaca dos veces. Fallaste en la cocción, en el medir, y también creo en envolver demasiado o estirar poco lo que es la masojada. No me gustaría estar en tus zapatos, porque siempre venís como... ¡Wow! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bárbara! Hoy no. Y hoy estás bien abajo, ¿eh? Lo sé. Lo muy Wellington no lo puedes, por cuestiones prácticas de tiempo de cocción, salirlo así. Error muy grave, que te va a costar caro, supongo. Creo que si te concentrás, mirás fijo la carne. Impedís que la vaca reviva, revive. Sí. El sabor de la duxel está bastante bien. Pero bueno, el error de la cocción es grave. Totalmente. De acuerdo. Lo único que sentía que me podía salvar era que hubiera alguien que lo hubiera hecho peor. Gaya, por favor, adelante. La salsa no me convence, no me convence el cuscús. No me está gustando mucho el plato. ¿Cómo estar adentro? Cocido, crudo, cocido. Crudo, crudo, cocido. Está crudo. Corto, está crudo. No lo sellé bien. La carne es una cosa, yo te hablo de la masa. Vamos a sacar la primera capa para que entiendas. ¿Qué es eso? Masa. ¿Masa? Cruda. ¿Está claro? ¿Se ve bien acá? Sí. Probemos el lomo. ¿Te parece que es un plato para que pruebe ahora eso? No. ¿Qué hiciste en 90 minutos? No entiendo. Ni la hojada tuviste que preparar. ¿Eso te parece un plato para Masterchef? No. ¿Listo? ¿Entendés por qué no lo puedo probar? Sí, Chef. No. El humo está completamente crudo, la masa está completamente cruda, la elección de la guarnición está equivocada porque está sumando hidratos, más hidratos que tiene la masa y la salsa está completamente salada, no se puede comer. El hecho de que una persona cocine en su casa y pueda hacer una tremenda tarta o un pastel de algo, no quiere decir, no es un acceso a poder hacer algo en un restaurante o pasar a ser chef automáticamente, acá estamos muy distantes. No estamos bien. Hoy me voy, me vuelvo a ir. Sol, adelante. Voy con esperanza porque es lo último que se pierde, pero no estoy contenta con mi plato, claramente. Por favor, cortalo rápido, quiero ver ya, ya, ya que no salga mucha sangre que esté bien cocido. Le faltaba un boxeo. acute la comida y là. Cole això está pasando claro. going easily. En el Salam? Este se puedeoler. y creo, con el fondo de la adicción. El lomo está crudo, la masa no termina de cubrir el lomo, también está cruda. Traté de probar los vegetales a ver si había algo que estuviera bien, pero también estaban un poco quemados, no tienen sabor a nada. Y finalmente probé la salsa y está muy picante, no se puede comer. ¿Hablamos antes? Te expliqué lo que veía, lo que tenías que corregir. Creo que lo entendiste, pero no se refleja en tu plato. Sí, no sé, estoy echando. Siempre me pasa algo, siempre me manda uno a un bacán. Yo te voy a decir una sola cosa, tuviste una actitud muy buena, rescatala por lo menos. Seguiste peleando para tu plato hasta el final y eso está bueno, eso es una actitud positiva. Ese es el cambio que te puede permitir o no estar acá. Pero acarate de esta pequeña victoria y no bajes los brazos. Gracias, chico. Siempre lloro, soy la llorona. Por favor. Juan, adelante, por favor. No voy confiado, voy bastante nervioso y voy con bastante miedo. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Lo bueno es que escuchaba el ruido que hizo Germán sobre la costra. Sí, fija que está cocido. La hora. Hablé contigo. Te vi molesta. Y ahora te veo en esta prueba canalizando tu enojo. En decirme, no me vas a ganar. No sé cómo hiciste, pero lograste algo que no esperaba tan rápidamente de ti. Es un éxito para ti hoy. Gracias. Una gran victoria. Creo que la sensación que tus compañeros tienen, y quizás yo, era que sos un ama de casa. Y había algunas dudas sobre si podías superarte y podías crecer. Me parece que hoy esto es la muestra de que se puede y de que vos podés. El lomo está en un punto justo. La guarnición está elegida correctamente. Estás hasta casi más sexy y más linda, te diría. ¡Guau! Sí. Estaba cargando porque me puse en una camisita y porque por ahí les empecé a lo que ellos querían que yo haga. Pero bueno, si la onda es empezar a cambiar remeras, cambiaremos. Laurano, adelante. If you don't have a ha italianic order, whom has delicious food, ortoffer and vegetables, Möglich oven, vegetables, ortoffer, ¿as��os conhencos, Horip Riso? Sí, vamos. Sí, perfecto. Buenos días, great to such a Lionel Cant hospitality Y Good ownerам. Me cuentas todo, pero eso... Chauchas y esparrados gratinados con queso, un poco de pimento por encima, y una crema de xan tengo... La carne podría estar más cocida, pero el peor error es que la masa está muy cruda. Masa cruda es lo peor que le podés dar a alguien para que coma. Y el gratán que hiciste, a pesar de que las chochas están un poco crudas, salvó el resto del plato. La salsa acompaña así, discretamente, y la masa, más que masa, masa coca. Tenía una temperatura muy inadecuada para envolverlo y encima le hice un calado que hizo que se cayera y por eso tiene todo este borde horrible. Se aflojó al costado porque empezó a escurrir lo que es la manteca. Arriba le hago todo un dibujito, un diseño, y el calado de la masa es lo que termina por arruinar del todo la vista de mi plato. Te concentraste aún más como se ve en la parte de la chaucha de los espárragos que en el resto, que es la parte más importante. ¡Jop! A parte de la masa que está un poco cruda acá, mucha masa. A parte de la masa que está un poco cruda acá, mucha masa. ¿Eso está bien para vos? Para mí está jugoso. ¿Cómo se llama el plato? Lomo Wellington. Bueno, entonces, ¿es un lomo o es un lomo Wellington? Es un lomo Wellington hecho por mí. ¿A vos te parece que es un lomo Wellington bien hecho? Para mí está como me lo haría yo, a punto de que me gustó la carne a mí. Bueno, para vos está bien, para mí no. El punto de la carne, por eso. No te digo el punto de la carne, te pregunto el plato. A mí me gusta. Bueno, está, listo. A mí no. ¿Qué? Lo único que iba a rescatar, el punto de cocción de la carne. Ahí sí. Ok. Estamos de acuerdo. Pero el lomo Wellington no es eso. ¿No lo viste así hoy? No. Definitivamente a vos te voy a c****** de pedo más seguido, porque eso no es un plato logrado. Para mí está bien, pero podría estar mucho mejor. Sí, eso seguro. Ah, vamos bien entonces. Vamos mejor. Muchas gracias. No. No hay que agradecer. Gracias. Gracias. A veces me parece que para elegir una guarnición hay que pensar un poco en el plato. Creo que en el lomo Wellington vos tenés, es un plato clásico, bastante sutil. Si vos elegís una guarnición que es un puré de papas, que con muchas ganas se podría llamar rústico, para mí es casi grosero y lo mezclás con un clásico de la cocina mundial, lo que tenés es una, es algo fuera de lugar. No me gusta, me parece que no es el camino. Bueno, participantes, para definir quién abandonará hoy la cocina de Masterchef, vamos ahora a reunirnos. El jurado tiene la difícil tarea de decidir quién será el eliminado. En la jornada de hoy, el tema es más complicado aún, porque serán dos los participantes que abandonen la cocina de Masterchef. No les gusta seguir reglas, entonces cuando les das una receta, trabajan mucho peor que cuando pueden hacer lo que quieren. Y en cuento, la gran sorpresa de hoy, es Laura. Sé que es difícil lograr el punto, etcétera, de una carne que está dentro de una masa, pero no, masa cruda, carnes crudas. ¿A quién elegimos entonces? Y hablando de definir. ¿Hay que elegir dos? Son dos. Qué difícil. Laura, por favor, Juan, un paso de lente. Cuando tanto Germán, Donato o yo miramos sus trabajos con el crecimiento de este programa, llegamos a estar muy preocupados y hoy como sorprendidos, especialmente por ti, Laura. Laura, que se ve que tomaste las riendas de tu caballo. No obstante, tenés todo un recorrido por adelante, no te duermas. Juan, con mucha alegría, te lo digo ahora, sí, tu plató fue el mejor hoy. Por favor, al balcón. Me hace sentir sumamente bien, me tranquiliza un montón y me da más fuerza y más ganas de todavía seguir y seguir mejorando y seguir subiendo, seguir creciendo. Los dos al balcón. Jo, Laureano, un paso adelante. Sus dos platos dejan mucho que desear. Nosotros tres esperamos mucho más de ustedes. Me parece que se sienten demasiado seguros, se creen que son mejores que el resto y ese no es el camino. Me parece que van a tener que hacer un gran esfuerzo si quieren seguir en Masterchef. Tuvieron suerte y hay algunos platos que están peor que los de ustedes. Pueden subir al balcón. Gracias. Tres lomos a la Wellington. Ustedes saben que hoy dos de ustedes van a dejar la cocina de Masterchef. Nathalie, creo que lo sabes. Tu lomo estaba impresentable, completamente cruda, masa cruda. Tenía una guarnición rica, pero el objetivo del día era hacer un lomo a Wellington bien y fracasaste. Sí. Estoy preparada para lo peor. Sol. Un día complicado para ti. No sufras tanto y... sé más. Es que no lo hago así. Y lloro, no sé por qué. No pasa nada que llores. Lo que necesitas es llorar y trabajar. Sí, ya sé. Me la veo, me la veo fea. Gaia. Te vi arenada, como un barco que no puede entrar en el puerto. Siento que la que se va soy yo. Abandona la cocina de Masterchef. Gaia. No sé, no sé. Esperamos que esta gana que tenés, volver de luchar, que es típica tuya, no te abandones, ¿sí? Perdón. No pasa nada. Me voy, pero esta vez me voy con el alma en paz. Estoy contenta porque quería volver, tuve la posibilidad de volver, seguí aprendiendo un poco más, me equivoqué un poco más, hoy me tocó irme. Fuerza, ¿eh? Fuerza, ¿eh? Entré toda la tristeza, estoy contenta y yo sabía que hoy me tenía que ir, no estaba bien el lomo. En principio del programa dijimos que dos personas abandonan hoy, es una prueba muy difícil, y bueno, por eso que es difícil también llegar a este momento donde una persona más se tiene que ir. Me la veo, chao, obvio, me voy yo, claramente me voy yo. Una de ustedes dos tiene que abandonar MasterChef, pero les vamos a dar una oportunidad diferente. No estamos seguros de cuál de sus platos es el peor, los dos tienen defectos irreparables. Por lo tanto, vamos a hacer un cambio en las reglas, por favor, acompáñenos. Es bueno, este final inesperado que, Dios mío, no sé. No sé qué va a pasar, está ahí, durita, así, caminando. No sé, caminando. Ahora es una prueba más, no sé, alguna cosa así. No, yo no encuentro. ¿Quién mejor? Quizás les preguntan a ellas cuál creen que fue el peor, que lo dan ellas. Porque siento que ahora viene un nuevo desafío y bueno, espero, qué sé yo, espero poder sortearlo. Las esperanzas es el último que se pierde, me quiero quedar, quiero estar acá y quiero aprender. Llegan a Jumbo las dos participantes que se enfrentan a duelo. Entramos a Jumbo, no sabíamos qué nos esperaba. Están muy nerviosas y ansiosas por saber cuál es la próxima prueba. No tengo ni idea de qué va a pasar. ¿Quién será la próxima eliminada? Natalie y Sol. Una de ustedes dos definitivamente va a dejar MasterChef. Esto es un duelo uno a uno. No van a tener que preparar nada complicado ni sofisticado. Van a tener que preparar un único, soberbio y delicioso... Sándwich. ¿Me decís qué te gustaría hacer sándwiches? Van a tener cinco minutos... ...para encontrar los ingredientes que se le ocurren. ¿Están listas? Sí. Empezando ahora. Permiso, que estés apurada. Supermercado gigante. Teníamos que ir a buscar todos los ingredientes que agarrábamos. Era libre. ¡Ay, una pechuga! Lo que me daba miedo corriendo por el supermercado era no llegar a agarrar todo lo que necesitaba. ¡Ay, me estoy hiperventilando la coj*** de fuma! ¡Ay, me estoy hiperventilando la coj*** de fuma! A ver, ¿qué más quiero? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Chicas, chicas, queso gruyere, ¿tienen? Pero, ¿dónde, dónde? ¿Sí? Casi me vuelvo de un paro cardíaco, quiero que lo sepan, porque corrí como nunca. A partir de ahora, tienen 20 minutos. Tres, dos, uno, a cocinar. Parece una prueba fácil de realizar, pero deberán ser muy rápidas y creativas para deslumbrar a nuestro jurado. No me siento segura porque tengo a mi contrincante, que es Nathalie. La contrincante más difícil que tengo soy yo. Es terrible. Con lo que uno compite es con quedarse en ese lugar, no importa quién tenés al lado. ¿Qué es queso? ¿Queso? Supongo que será queso. Espero que no sea mayonesa. Yo voy a hacer un pollo caprese, con ostaza y queso. Voy a usar rúcula, tomates cherry y albahaca. ¿Cómo ves? Yo veo una Nathalie más creativa que el sol. ¿Sí? Bueno, y el queso fundido en la sartén me gusta. Yo veo que estoy haciendo un sándwich de pollo tibio con camembert así un poco tostado. Me gusta el hecho de la papa frita. Espero que no la ponga solamente al costado, pero adentro. ¿Adentro? ¿Eh? Sí, 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 sí. No sé si bien, soy fanático de los sándwiches. El fanático. Yo quiero poner un restaurante solo de sándwiches. Tengo que hacerlo bien porque es la última oportunidad que tengo. Tengo ganas de ganas. Bueno, allora, participantes. Te recuerdo que faltan cinco minutos para presentar el sándwich. No se compliquen. ¿Qué tienes acá? Eh, la chevata con camembert, pollo. Ok. Y de este lado, esa es una mayonesa con wasabi. Se llama wasanesa. Ah, ¿sí? Yo le digo wasanesa. Wasanesa. Bien, después vamos a probar cómo está. Ah, mierda. Ah, mierda, mierda, mierda. Se me está cayendo todo. Elegí el peor pan del mundo. Elegí el peor pan del mundo. Faltan entonces cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Manos arriba, manos arriba. Muy bien, muy bien. No toques más nada. Perfecto. Ahí nomás. Sol, por favor, con tu plato. Muy bien. El sándwich se come con la mano. Un poco suave, ¿no? Me falta como agresividad. Me sorprende mucho que hayas elegido pollo. Tenías un supermercado lleno de cosas. La idea está bien, los cuatro quesos, el pollo, el tomate. Pero el resultado final es un poco seco. Elegir pollo de esta manera y la parte de la pechuga no me parece lo más acertado para un sándwich. Muy pastoso y perdiste un poco la esencia en entregar un sándwich con gusto. Nathalie, por favor, adelante. Nathalie, por favor, adelante. Me falta algo más fuerte que el tomate para contrarrestar esa intensidad del queso. Nathalie, pruebo tu sándwich y no es para cualquiera. No. Un niño no come ese sándwich. No. Yo sí me lo como. Estoy más enojado que antes. No puedo creer que las dos eligieron pollo. La verdad que me parece una falta de criterio, de ganas de sorprender. Estuvieron como atadas con un montón de ingredientes toda la competencia. Las soltamos en un supermercado y eligen pollo las dos. No lo puedo creer. El wasabi es demasiado fuerte. Cuando usas wasabi y camembert, la combinación es explosiva. Un chico no lo come, Cristof lo come, yo no lo como. Tiene sabores fuertes como el queso camembert, que es muy invasivo, pero tapa todo el sabor de la guasanesa, que hubiese sido quizás un sabor interesante para seguir con ese gusto que tenías en tu cabeza para hacer el sándwich. Natalí, por favor. Ahora nosotros nos vamos a reunir para deliberar lo que es la decisión final. Yo me jugué por sabores fuertes porque quería mostrar algo diferente, algo que no haría en mi casa. Ah, da igual. Yo estoy desombrado por las diferencias de uno que no tiene casi nada de gusto al otro que está totalmente saturado con el camembert. O sea que estamos del yin y el yang, pero no hay nada que sea. Los dos extremos del pollo se llaman. Uno con sabor a nada y el otro con... Demasiado. Hay que elegir uno. ¿Cuál fue el más comible de los dos? Me voy a morir, me voy a morir. Necesito saber, Sean, quiero quedarme, por favor. Hemos llegado a una decisión difícil. La persona que va a abandonar MasterChef ahora eres tú. Antes del veredicto, quiero hacer entrar al resto de los participantes de MasterChef. Después de mucho deliberar, hemos llegado a una decisión difícil. La persona que va a abandonar MasterChef ahora eres tú, María Sol. Lo siento mucho. Está bien. Creo que está muy bien la decisión. Siento que es mucho mejor participar. O sea, que sabe mucho más que yo. No, por Dios. Esta va a ser mi última vez que usé el delantal. Obviamente estoy re triste. Pero bueno, ya era mi momento de irme. Ya no estaba a la altura de mis compañeros. Aprendiste mucho más de lo que crees. Hoy no lo ves, estás dolida. Mañana al despertar verás que aprendiste muchas cosas. Y eres una digna participante de MasterChef que se va por la puerta grande. Te deseo buena suerte. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Bueno, como usted sabe, hoy se eliminaron dos personas. Cada vez el grupo es más chiquito. Y cada vez las pruebas van a ser más difíciles. Mucha suerte. Gracias. 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 Gracias.